Sola hoy te encuentras contando las estrellas Pensando en tu vida y las falsas promesas Queda quien te hizo para robar tu amor Te pintó todo perfecto y al final fue un ladrón Jamás pensaste que en la vida tú tendrías que ponerle candado a tu corazón Encadenar las puertas de tu sentimiento porque te ha robado Todo se llevó Se robó tu corazón la inocencia de creer en amor Se robó tus sueños e inspiración Se robó todo el color que en tu mundo existió Se robó con el sabor de tus labios huyó Analizas la pelea sorprendida por el caso ¿Cómo te enamoraste? ¿Dónde fue? ¿Cuándo? Cuando se me estrelló de tu gusto, pequeños de tamaño Quizás fue un hechizo, ese tipo sufracó No puede ser delitos romper corazones para encarcelar los cien años en prisión Aún más si los sentimientos que perdiste no fueron encontrados Se recuperó Se robó tu esperanza de un día obtener Se robó una boda sin manchas sobre tus pies Se robó el caballo de tu príncipe azul Se robó Ahora comprendes por qué no apareció Es una experiencia inovitable ¿A quién le rompe el corazón? Es Carlos ¡Y Alejandra!